estrenando blores camarada nuevecito nuevecito lo acabamos de comprar hoy mismo ya el chalán ya lo utilizó el blower está tan nuevecito pueden verlas los straps con el logo de estilo la manguera todos está chingón hay muchos que dicen que el red max es mejor que el estilo porque tiene más fuerza honestamente yo no sabría decirles porque yo no he usado red max estilo es la marca que yo he usado por alrededor de seis años yo empecé el negocio con una marca que se llama jasco urbana que salió muy buena pero no es lo más bueno para para negocio comercial después cambié estilo y aquí me quedé en estilo eco nunca he probado una vez usé un vídeo eco lo cual no me gustó para nada lo regresé y agarré estilo también entonces este que agarre esto estilo de ahí no me he movido aparte yo compro los blowers los uso uno o dos años y después que se acaba la temporada si digo la garantía si están mal condiciones los vendo y compro nuevos cada dos años compro un blog nuevo la meta a mí me gusta y la otra cosa que tiene que es que cuando lo enciendes y es nuevo deja como una aroma media pestosa y